Vamos a ver en este vídeo cómo depurar nuestro código, o como también suele llamárselo como debuggear nuestro código. Y esa palabra en realidad es una palabra que no existe, pero que viene del inglés debug, que se escribe como se puede ver en este botón, y que significa encontrar errores. ¿Y qué tipo de errores? Bueno, cualquier error que haga que nuestro código no dé los resultados esperados. Tal vez tenemos un programa que se compila sin problemas y que empieza la ejecución, pero que en algún momento se detiene, o que en algún momento da un resultado o un dato que no es lo que esperábamos. Y tenemos que empezar a investigar por qué eso sucede. Bueno, vamos a ver algunas técnicas para poder encontrar ese tipo de errores. Para eso tengo acá un pequeño programa de ejemplo, que declara en primer lugar un arreglo estático. Ese arreglo tiene elementos de tipo persona. Vemos que esas personas están definidas como objetos que tienen un string y un entero. Y el programa comienza por cargar los datos, también manejamos la cantidad de elementos, lo que también solemos llamar como dimensión lógica, porque estamos tratando con arreglos de bajo nivel, arreglos estáticos. Y empezamos a cargar datos en ese arreglo mediante una llamada a esta función, a la cual le pasamos como argumento el arreglo y la cantidad de elementos. Si vamos a esta función vemos que lo que hace es pedir el nombre y la edad de las personas que queremos ingresar dentro del arreglo. Y por cada una de estas personas que cargamos las va a insertar de forma ordenada, llamando a esta otra función que se encarga de ordenar mediante la edad. Una vez que hemos hecho esa carga se hace un listado donde se imprime cómo quedó el arreglo. Finalmente pedimos al usuario que ingrese el nombre de una persona a buscar y si la encontramos dentro del arreglo imprimiremos la persona aparece en el listado. Si no se encuentra no imprimimos nada. Una vez que hemos visto entonces qué hace este programa de ejemplo, el primero de los datos que les voy a dar y que puede ser bastante interesante para cuando tenemos programas más complejos es que vamos a tener que ejecutar nuestro programa varias veces para probar que funcione o para que a medida que agreguemos código podamos verificar si lo que hemos hecho funciona correctamente. Entonces probablemente nos encontremos ejecutando nuestro código muchas veces y para eso vamos a tener que estar cargando personas en este caso o el dato del que se trate varias veces. En este caso nuestras personas tienen solamente dos datos, pero supongamos que hay más datos, supongamos que tenemos 5, 8, 10 y que por cada persona que vamos a ingresar o por cada elemento dentro de este arreglo o se puede tratar de otro tipo de contenedor, podríamos estar cargando un vector, lo que sea, por cada uno de esos datos tenemos que cargar 5, 8, 10 datos individuales. La verdad es que es bastante tedioso. Entonces lo primero que podemos hacer es hacer una función que cargue datos de ejemplo, que popule nuestro contenedor con datos de ejemplo que aparezcan ya cargados cada vez que el programa se ejecute. Así que voy a hacer una llamada a una función que ahora la voy a agregar que se va a llamar cargar ejemplos. Le voy a pasar el arreglo donde quiero cargar y la cantidad ya que esto es de bajo nivel y necesitamos manejar la cantidad manualmente. Yo la función ya la tengo hecha, la voy a pegar simplemente. Y vemos que acá lo que hice fue simular que estoy haciendo la carga, pero en vez de pedirle al usuario que ingrese los datos como se hace en esta función y luego llamar al insertar ordenado con los datos que el usuario me ingresó, simplemente llamo al insertar ordenado y le paso objetos, structs, con datos ficticios o datos falsos de ejemplo que a mí me van a servir para probar este programa. Así que ahora voy a ejecutar mi programa y vamos a ver que me va a cargar los ejemplos porque estoy invocando esta función. Luego me va a permitir cargar manualmente si es que quiero, podría no cargar nada y dejar únicamente los datos correspondientes a los ejemplos. Después va a listar todas las personas ordenadas porque los ha insertado de manera ordenada y después me va a permitir buscar por nombre a alguna persona para saber si aparece en el listado. Vamos a ejecutarlo y vemos acá que empieza con la carga, pero en verdad si yo pongo la letra Z y corto la carga, podemos observar que en verdad está imprimiendo un listado de personas que son los ejemplos y están ordenados mediante su edad, ya que eso es lo que hace el algoritmo de inserción ordenada. Ahora podemos buscar a una persona y si la persona está en el listado me imprime la persona aparece en el listado. Entonces el primer detalle importante es tener funciones que nos carguen datos de ejemplo para evitar tener que estar cargando todo manualmente. Pero con esto no estamos buscando ningún error, esto simplemente nos facilita un poco el trabajo. Ahora, ¿qué hacemos cuando aparece un error? Supongamos que estamos llamando a la función de carga, que es esta, pero que nos olvidamos de llamar a esta función. Vamos a comentar el código, siempre que queramos hacer que una parte del código no se ejecute la podemos comentar para no eliminarla. Y de esta manera la ejecución de esta función va a ser que nos pida el nombre, que nos pida luego la edad, pero que no se inserte nada y pasa a pedirnos el siguiente nombre. Supongamos entonces que nos hemos olvidado de esta instrucción, que no la hemos puesto, pero tenemos hecha la función de carga, tenemos hecha la llamada a esa función y ejecutamos el programa para ver qué sucede. Tenemos algunos ejemplos y vemos que si queremos cargar nuevas personas, vamos a poner algunos nombres. Y ahora pongo la letra Z. Cuando me los imprime, no está poniendo ninguno de los nuevos nombres que yo quise agregar. Entonces el programa ejecuta, el programa compila, incluso si yo quiero buscar alguno de los nombres que agregué, no lo encuentra. Y esto en un programa grande podría ser un error difícil de encontrar. En este caso tenemos un ejemplo simple y corto, y los errores son un poco más fáciles de detectar. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un programa mucho más largo? O tal vez nos está dando algún mensaje de error que no comprendemos bien, o como en este caso, no nos da ningún mensaje de error, pero no funciona como nosotros querríamos. Así que lo que tendríamos que hacer, en este caso, es empezar a depurar, o depaguear. Y acá es bastante sencillo ver que nos hemos olvidado de llamar a la función de inserción. Pero supongamos que no lo detectamos tan fácilmente, y entonces queremos saber qué está sucediendo, si esta función de inserción efectivamente se está llamando. Y tenemos algunas formas de hacerlo. La más sencilla, y sin usar ninguna herramienta extra, sería agregar, después de la función de inserción, o en algún punto en particular de esta función, una impresión por pantalla que nos diga, por ejemplo, elemento insertado exitosamente. Si yo ejecuto este programa y veo que nunca se imprime elemento insertado exitosamente, estoy detectando que esta función no se está llamando, o que al menos, si es que se llama, no está llegando nunca a este punto. No se está ejecutando nunca esta línea de código en particular. A veces tenemos errores un poco más complejos, en los que tal vez se inserta algo, pero no se inserta exactamente lo que queremos. Así que podemos agregar acá el valor de alguna variable. Por ejemplo, podríamos poner el nombre de la persona que acabamos de insertar, y que eso se imprima por cada vez que llamamos a esta función. Entonces, si no tenemos la llamada a esta función, vamos a ver que esto no se imprime. Y si la tenemos correctamente, cuando ejecutamos, vemos en primer lugar que está imprimiendo por cada uno de los datos de ejemplo. Pero vamos a ver qué sucede si ingreso datos propios. Vemos que se acaba de insertar exitosamente, y que me imprime a continuación el nombre. Esta impresión está un poco desprolija, pero no es parte del programa, es un punto de impresión que se agrega simplemente para probar. Cuando estamos haciendo un programa real, hay que tener mucho cuidado de que estas cosas no nos queden, y que una vez que nuestro programa sale a producción, o ya está terminado, estas instrucciones de impresión se eliminan. Porque ha sucedido, en algunos casos reales, que llega a los usuarios algún mensaje que no estaba previsto. Incluso hay veces en que estamos tentados a poner algún mensaje gracioso, alguna palabra chistosa, y eso llega a los usuarios como en algunos casos reales que podemos recordar, y que después implica que haya que pedir disculpas, o incluso podría causarnos algún tipo de problemas. Así que cuando usemos la impresión por pantalla para devaguear, siempre acordémonos de eliminar todas esas impresiones cuando ya no nos sean necesarias. Esta es la forma más básica de devaguear un programa, poner instrucciones de impresión. Y eso lo podemos hacer con cualquier lenguaje, básicamente. Pero, por lo general, los IDs que utilizamos en numerosos lenguajes suelen proveernos una herramienta de depuración que viene incluida, junto con las demás herramientas que tiene el ID. Así que vamos a ver cómo utilizar la herramienta de depuración que viene con el ID Qt Creator para C++. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, al crear un nuevo proyecto, voy a crear un proyecto de consola de C++, pasamos la primera etapa en la que le damos un nombre, dejamos esto por defecto, y cuando nos permite elegir el kit, vamos a ver en los detalles que tenemos distintas opciones. Tenemos que marcar la opción de debug, que eso es lo que nos va a permitir que usemos el debugger en nuestra aplicación. Otra herramienta útil es, yendo a Tools Options, y acá elegimos la opción Debugger, y vemos que tenemos esta opción, que es la que nos va a permitir que al estar usando el depurador, podamos ubicar el mouse encima de alguna variable y ver así su valor. Así que tengamos activada esta opción que también nos va a ser útil. Pero bueno, ¿cómo es que entonces esta herramienta de debugging nos es útil? Vamos a eliminar esto para que no nos quede en nuestro programa, y vamos a decirle a la herramienta en qué punto de la ejecución de nuestro programa queremos detenernos. Generalmente vamos a elegir un punto anterior o cercano a donde ocurre un problema. Supongamos que estoy teniendo algún problema con la inserción de elementos en mi arreglo, es decir que yo no sé si el problema está acá en la carga, o si está acá en esta otra función de insertar ordenado. Entonces lo que quiero hacer es detener la ejecución de mi programa antes de llamar a esta función de insertar ordenado, y en un punto anterior a donde ocurre el error. Si yo sé que hasta acá el código se ejecuta correctamente, entra en este bucle, me está pidiendo la edad de la persona, pero después de que termine esta función no se está insertando, entonces voy a sospechar que por acá puede haber un error. En este caso acá no hay ningún error, pero supongamos que por ejemplo acá en vez de guardar en el campo edad volví a poner nombre, entonces estoy pisando el dato anterior. Esto es algo que fácilmente se puede detectar al ejecutar el programa, pero supongamos que tenemos algún error de este tipo y estos errores son más difíciles de detectar mientras más complejo sea el código, especialmente si tenemos punteros o tenemos que seguir datos dentro de direcciones de memoria o datos complejos, anidados. Bueno, en esos casos nos va a ser útil una herramienta como esta. Así que lo que haría en este caso sería decir, bueno, mi código se ejecuta correctamente más o menos hasta por acá. Así que lo que voy a hacer es poner un punto de debug y eso lo voy a hacer haciendo clic en el lado izquierdo al lado de la línea en la que me quiero detener y eso va a hacer que mi programa se ejecute empezando por el main, como siempre. Va a ejecutar todo cuando se llama a esa función, va a venir hasta acá y va a llegar hasta acá. Y en este momento se va a detener. Así que para ejecutar mi código en modo debug, en vez de utilizar este botón, voy a usar este otro. Se va a compilar el código, se va a ejecutar. Vemos que llega a ejecutar estas instrucciones, la que imprime nombre, Z para terminar la carga, y ahora el CIN, y está detenido en esta línea. Todavía no llegó al punto de debug, porque está esperando que yo acá ingrese un nombre. Así que voy a ingresar un nombre, le voy a dar enter, y ahora debería imprimir edad. Pero vemos que no lo hace porque llegó al punto y se detuvo en ese punto de mi programa y me está mostrando en este momento la información de las variables y la información de debug que está en esta pantalla. Antes estábamos acá, ahora estamos en esta otra. Vamos a poner la pantalla visible. Bien, ahora sí se ve por completo toda la pantalla de mi IDE. Y estamos viendo que se detuvo en este punto, y eso me lo indica con esta flecha amarilla. Me está diciendo la próxima instrucción a ejecutar es esta, es la de la línea número 29. Y me está dando, bueno, acá alguna información de cuál fue la primera función que se ejecutó. Desde ahí se llamó a esta otra. Si desde acá se hubiese llamado a otra, estaría encima. Esta es una pila de llamadas. Y también nos está mostrando acá en Views. Y eso podemos accederlo también desde acá. Window Views. Y acá tendríamos que tener activada esta opción de Locals, porque si no la tuviéramos nos pasaría esto. Así que si eso sucede vamos a Views y Locals, y acá la podemos activar. Y eso nos va a permitir ver las variables locales, porque por algo es ese nombre Locals, a la función en la cual nos hemos detenido. ¿Qué variables locales tenemos acá adentro? Bueno, tenemos los parámetros, que son arreglo y cantidad, y tenemos otra variable local, que es p. Así que esas tres variables nos las está mostrando acá arriba. Las variables de tipos simples, como en el caso de cantidad, que es un entero, solamente nos va a mostrar su valor y nos va a decir cuál es el tipo. Y nos dice que es un tipo entero y que está pasado por referencia. Pero en las variables que son de tipos complejos nos aparece una flechita y nos va a mostrar en lugar de su valor una dirección de memoria. Es la dirección de memoria donde está almacenado este objeto. Si yo quiero ver los detalles de la variable p, que es de tipo persona, voy a hacer clic en esta flecha y me va a mostrar que tiene a la vez dos variables dentro. Edad, que es de un tipo simple, un entero, me muestra acá su valor. Y nombre, que es un tipo string, acá me muestra su valor, pero también tiene una flecha. ¿Por qué? Bueno, porque no deja de ser un arreglo de char. Recordemos que en C++ los strings son arreglos de char. Así que me muestra cada uno de los caracteres y su código equivalente. Pero bueno, tal vez no necesitemos tanto detalle, sino que con ver que tiene edad y nombre ya es suficiente. Y tenemos también disponible otra opción que por eso la hemos activado anteriormente, que es pasar el mouse por encima de una variable y eso hace que nos muestre cuál es su valor. Esta es una constante, entonces no nos muestra el valor, pero nos aclara que es una constante y nos dice cuál es su tipo. Y en el caso de datos compuestos, como los arreglos, tenemos también la flecha para examinar qué es lo que hay dentro. Y acá vamos a notar que tenemos un problema, porque del arreglo nos está mostrando únicamente el primer elemento, pero nosotros sabemos muy bien que hay seis, porque nos lo dice nuestra variable cantidad. Pero tanto en esta parte como en esta otra nos muestra sólo uno. Para solucionar ese problema lo que vamos a hacer es clic derecho sobre esta variable arreglo y vamos a elegir esta opción, la segunda. Si no pasa nada, entonces tendremos que activar esta vista de expresiones. Y acá vamos a ver que se nos activó la vista de expresiones y nos muestra nuevamente el arreglo, pero también con un solo elemento. Esto es así porque como los arreglos en C++ se implementan como punteros al primer elemento, no tiene manera nuestra herramienta de saber cuántos elementos efectivamente tiene nuestro arreglo. Nosotros lo sabemos porque lo estamos controlando mediante una variable que cuenta qué cantidad de elementos tenemos dentro del arreglo. Pero acá nos muestra únicamente el primero y no podemos observar los que siguen. Para hacer eso le vamos a dar doble clic. Vamos a ir al principio, vamos a usar este operador y ahora al final vamos a agregar arroba y la cantidad de elementos que queremos ver. Como sabemos que tenemos sólo seis, podemos poner seis. O si pusiéramos más, también vamos a ver que se nos despliegan la cantidad de elementos que nosotros queremos. Pero como el resto de los elementos están vacíos, nos va a mostrar datos por defecto. Por ejemplo, acá como se trata de un string y un entero, al entero le está poniendo cero y al string lo está poniendo como vacío, pero podría poner cualquier dato que no sea algo que a nosotros nos interese. Y entre el cero y el cinco nos vamos a encontrar con los datos que efectivamente tenemos cargados. De esta manera yo puedo analizar cuáles son los contenidos de mi arreglo y una vez que encontré el error o que ya he terminado de analizar, voy a continuar con la ejecución del programa. Y tengo distintas opciones. Una de ellas es presionar Continue. Continue va a hacer que el programa continúe su ejecución hasta que encuentre otro punto de debug, si es que existe. En este caso hay uno solo, porque yo puse uno solo, pero si tuviera otro más adelante, por ejemplo acá, o incluso si estuviera fuera de esta función y en alguna parte que se va a llamar a futuro, entonces cuando llegue a ese punto de ejecución se va a detener. Así que si yo presiono Continue va a pasar a ejecutar el resto del programa. Acá teníamos un error que lo habíamos introducido a propósito, así que voy a detener con Stop, voy a corregir este error y ahora voy a volver a ejecutar, siempre en modo debug. Vemos que llegó hasta el punto indicado y se detuvo y no nos está mostrando ninguna flecha amarilla porque en verdad no es que está detenido por el debugger, sino porque está esperando una entrada de datos mediante el teclado. Ahora sí, se detuvo por el debugger, así que puso la flecha amarilla y me está indicando que la siguiente instrucción que se va a ejecutar es esta. Si yo elijo Continue, es decir, si presiono este botón, va a continuar ejecutando el programa y va a volver a hacer otra iteración de esto. Ahora tengo otra opción. No sólo puedo continuar ejecutando el programa, sino algo muy útil que puedo hacer es ejecutar paso a paso cada una de las instrucciones, porque entonces puedo ir viendo exactamente cómo van cambiando los valores de mis variables a medida que el programa se ejecuta. Así que eso se hace con este botón StepOver que me ejecuta paso por paso. Ahora va a ejecutar SeIn y va a quedar a la espera de el ingreso por teclado, así que voy a ingresar y ahora nuevamente me marca cuál es la siguiente línea que quiere ejecutar. Si yo pongo Continue, el programa continúa. Pero si vuelvo con StepOver, lo que va a hacer en este caso es llamar a esta función, porque mi siguiente línea es una llamada a la función Insertar Ordenado, pasándole tres argumentos. Si utilizo StepOver, va a hacer la llamada, va a retornar y no me va a mostrar nada. Simplemente va a continuar con la siguiente línea, que es este SeOut. Si hago eso, entonces continúa. Inserto ese dato, me hace un SeOut, me está imprimiendo otra vez esto. Y ahora nuevamente con SeIn, si yo selecciono StepOver, queda a la espera de que yo ingrese otro dato. Y como esto está iterando, ahora paso otra vez al While. Con StepOver voy a ir paso a paso. Pero vamos a ver qué sucede cuando estoy por ejecutar una llamada a una función. Ya vimos que con StepOver simplemente hace la llamada, retorna y no me muestra nada en particular. Pero tengo una manera de meterme dentro de esa función y ver qué es lo que sucede durante la ejecución de esa función. Y ese es este otro botón, que en vez de StepOver es StepInto. Si yo presiono esto, va a ir a la llamada a la función y acá va a mostrarme las variables locales de esta función. En este caso, el arreglo, la cantidad, se incrementó en 1 y que está declarada, pero que como todavía no se ejecutó esta línea que le asigna el valor 0, tiene un valor cualquiera. Y tenemos la variable p, que es un parámetro, que es lo que tiene que insertar, que es lo que acabo de cargar yo por el teclado. Así que, si yo acá quiero continuar, puedo ir con StepInto, porque en realidad como no estoy dentro de una llamada a una función, es decir, esta línea que estoy por ejecutar no es una llamada a función, la que acabo de ejecutar tampoco. Así que, en ese caso, StepInto hace lo mismo que StepOver. Pero si acá continúo con StepOver, me va a pasar lo mismo que me pasaba en la función anterior. Va a ir paso por paso. Y va a ir ejecutando los bucles, va a ir haciendo todo lo que yo necesito. ¿Qué pasa si dentro de esta función yo quiero salir? No quiero llegar hasta el final de la función ejecutando paso a paso, sino que tal vez me equivoqué o ya vi lo que quería y ahora no necesito más estar dentro de esta función. Entonces lo que quiero hacer es salir y volver a el punto de la llamada a la función. En ese caso vamos a ir con este otro, que es StepOut. Salió de la función, me está indicando que está acá todavía, está en el punto de llamada, pero si ahora yo hago StepOver, continúo con el siguiente paso. Y nuevamente puedo hacer lo mismo. Me está esperando una carga por teclado. Y ahora, otra vez volvió a la iteración. Si en algún momento quiero que continúe, en este caso está esperando, pero si yo en algún caso quiero que continúe con la ejecución y que deje de parar en los breakpoints, o al menos en este breakpoint, y que vaya al siguiente si es que existe, le doy a Continue. De esta manera el programa vuelve a este punto, o si es que hay otro, se va a otro, pero ya deja de ir ejecutándose paso a paso. Así que acá lo que hizo fue volver al punto en el que me pide un nombre. Yo puedo continuar ejecutándolo, o puedo poner Z para que esta función deje de ejecutarse. Y vemos que el continuar hace que termine de ejecutarse esa función, que luego se llame a la que está a continuación, que como vemos acá, era una función que imprime. Y después está la función esta que me permite buscar. Así que el programa, acá continuó de manera normal. Si yo busco, me retorna lo que sea de acuerdo a lo que haya buscado, y después el programa termina. De esta manera entonces puedo ejecutar paso a paso para buscar errores. Así que estas técnicas de debugging son muy útiles, especialmente en programas complejos, o especialmente cuando tenemos muchas llamadas a funciones, y cuando se trata de algún error que a veces no podemos encontrar, simplemente recurrimos a alguna de las herramientas de debug que acabamos de ver. Y con eso nuestra vida como programadores se hace mucho más fácil. Hasta la próxima.